La bancada de edilas y ediles del Frente Amplio, ante la decisión de la Comisión de Agro, Industria y Bienestar Animal, de enviar de regreso a la Intendencia Departamental el Expediente 3103, por el que ésta solicitó que se declare de interés departamental el proyecto Planta de Industrialización de Madera de Pino, manifiesta. Primero, consideramos que dicho proyecto es bueno y que aportará muchos puestos de trabajo en un departamento que lamentablemente está entre los que tienen los mayores problemas en este sentido. Segundo, nuestra bancada tiene la decisión de apoyar los trámites necesarios para la concreción del proyecto Planta de Industrialización de Madera de Pino. Tercero, no obstante, lo anterior consideramos que ningún proyecto, por bueno que sea, se puede llevar adelante dejando de lado aspectos constitucionales, legales o éticos. Cuarto, independientemente de nuestro apoyo al proyecto, esperamos que la Junta Departamental, en cumplimiento de su rol de Contralor del Ejecutivo, despeje cualquier duda relacionada a la responsabilidad del Intendente Wilson Esquerra en el trámite del expediente, que ingresa el día 30 de mayo a la Junta Departamental cuando era propietario de uno de los padrones afectados a dicho proyecto, apelando para ello a los organismos competentes. Quinto, nuestra bancada no estuvo de acuerdo en devolver el expediente a la Intendencia. Entiende que ello provocará una demora innecesaria en el avance del proyecto y que, además, de ninguna forma exime la responsabilidad que pudiera haber tenido el Intendente Departamental en eventuales incumplimientos a las normas vigentes. Por la bancada de DILAS y EDILES es lo que teníamos para comunicarle a la opinión pública. Y bueno... ...mañana cuando el proyecto de la Intendencia de Junta Departamental y el mismo ya tenga, ya sea propiedad de la empresa, el Frente Amplio va a apoyar a que se declare de interés y así se pueda recategorizar el suelo y, de alguna manera, seguir los caminos correspondientes para el trámite. Para que quede claro, el expediente antes de salir de la Junta Departamental, nosotros entendemos que ya configura una propiedad de la empresa. Decimos que cuando ingresa ese expediente a la Junta Departamental, en ese momento la propiedad era del señor Intendente Departamental. Eso quedó demostrado el día lunes pasado con la información que nos aportó Servicios Jurídicos de la Intendencia. En el momento del ingreso del expediente a la Junta Departamental, la propiedad de uno de los padrones era del señor Intendente. Hoy, hoy, la propiedad ya es de la empresa que va a ser el emprendimiento. O sea que nosotros no vemos problema en apoyar ese proyecto hoy. Lamentablemente, la Comisión de Agro, por mayoría, entendió que debía devolverlo a la Intendencia y así lo hizo. Nosotros no estábamos de acuerdo de que se lo mandara. Sí creemos que hay que separar una cosa de la otra. Una cosa es el emprendimiento de una empresa privada, que va a dar mucha mano de obra, que le va a dar salida a una producción que tiene problemas para colocarse, como la madera de pino. Y bueno, lo otro es la responsabilidad de un jerarca público, el principal jerarca del gobierno departamental, del Ejecutivo, que por allí, como yo decía, los asesores jurídicos del Frente Amplio nos dicen que no se puede descartar incumplimientos constitucionales, legales o éticos. Eso es un poco el panorama. Si vuelve el expediente, que fue la pregunta que se hizo, evidentemente que no creemos que vaya a tener cambios sustanciales, por lo tanto, el apoyo ya estaría, ¿verdad? Veremos cómo llega ese expediente y qué dice. Rosario, pero si el día de mañana se estableciera que hubo irregularidades de la forma en que se estuvo, que se produjo, todo este hecho, y de alguna manera ese padrón queda, queda, ¿cómo decirlo?, un poco, la obtención de un padrón queda apurecido por eso, incluso hasta se podría tener la suficacia de sospechar que la propia empresa le estaba pidiendo algo al intendente, que hasta podría haber hecho una complicidad, yo podría perfectamente sospechar eso. ¿No sería poco responsable apoyar la ubicación de la empresa en ese mismo lugar cuando puede estar vinculado eventualmente, si la justicia lo aprobara, a la realización del servicio en concreto? Bueno, la propiedad de ese padrón hoy es de la empresa que va a hacer el emprendimiento. Yo no sé qué posibilidad hay de que se pueda revertir un cambio de propiedad que está registrado con escribanos, está registrado ante los organismos estatales. Creo que sí cabe pensar en las responsabilidades que pueden tener las personas que realizaron algo indebido, pero no creo que se afecte esa propiedad que, repito, el día lunes en la Comisión de Agro, el Servicio Jurídico de la Intendencia dejó claro que ya estaba firme la propiedad en manos de la empresa. En función de eso es que nosotros tuvimos la reunión de bancada y, bueno, hemos llegado a esta conclusión de que el proyecto en sí no debería ser cuestionado por este hecho puntual. Sí la responsabilidad individual de las personas que intervinieron. Son cosas distintas.